¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal El Garage. El día de hoy me encuentro con los amigos de Volkswagen La Villa y vamos a hacer la reseña de este vehículo que acaba de llegar, justamente se renueva para este año, el Volkswagen Polo 2024, esta es la versión Comfortline que vamos a encontrar en el corazón. Un motor de 1.0 litros, 3 cilindros con tubo cargador que nos va a entregar 99 caballos de fuerza, sí, yo sé que suena a poco, pero te invito a conocerlo, quédate hasta el final para saber si este es el vehículo indicado para ti o no. No, sin antes, recordándote que te suscribas a este canal de Garage para hacer que sea la comunidad, pasar un rato a menos hablar de autos y sin más, comenzamos. Bueno amigos, ya nos encontramos frente a este vehículo, Volkswagen Polo 2024, esta es la versión intermedia Comfortline, hay otras dos versiones, la Trendline que es la más básica y la más equipada que es Highline. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este vehículo? Si bien hay ciertos contrastes porque hay cosas que me gustaría ver en este auto que no las tiene, hay otras cosas que no me esperaba ver y que las tiene, pero vamos a empezar con el tema de las medidas. Tiene un alto de 1.4 metros, un ancho de 1.7 metros, un largo de 4 metros, la distancia entre ejes es de 2.5 metros, el peso bruto vehicular es de 1.5 toneladas, tenemos un tanque de combustible de 52 litros y una cajuela de 300 litros. En ficha técnica nos dice que el consumo en ciudad va a ser de 15 kilómetros por litro y bueno, este vehículo sí, hay que entenderlo, tiene 4 bolsas de aire, tenemos los frenos ABS, control electrónico de estabilidad, dirección electroasistida, suspensión delantera tipo McPherson, suspensión trasera semi-independiente, entonces como te comentaba es un vehículo que hay que conocerlo y sin duda alguna pues la nostalgia de que regrese Polo, creo que a muchos van a voltear a ver este vehículo, pero ¿cómo se va a desplazar? Bueno, pues esta versión se va a desplazar por medio de un motor de 1.0 litros de 3 cilindros con turbo cargador que nos va a entregar 99 caballos de fuerza y 125 libras-pie de torque, todo esto se va a acopar a una transmisión automática de 6 velocidades, la famosa Tiptronic de aquí de Volkswagen, pero bueno, te invito a ver el diseño y cuáles son las prestaciones que tiene este auto. Y bueno amigos, ya te platiqué del corazón de este vehículo, ahora vámonos con el diseño, porque empezamos con una parrilla muy delgada, algo característico de la marca, no busca resaltar en sus parrillas, sin embargo, esta sobredad que tiene ya la conocemos en la marca Volkswagen, el emblema justamente de la misma marca en la parte central, bastante grande, en el fondo vemos justamente una parrilla ahí muy delgada, en este tipo de rejilla que se va a unir hacia nuestros faros, estos faros bastante delgados, pequeños, que se extienden también un poco hacia el costado de la carrocería, que van a iluminar a cargo de la tecnología LED para la luz direccional, esa sí la tenemos en foco convencional. Encontramos al interior detalles en color negro piano y detalles en color cromo, que van a lucir con este diseño semi hexagonal, creo que este polo se va a ver muy bien. Ya en la parte baja de nuestra fascia encontramos una extensión de la parrilla, sí, ya mucho más amplio, también en tipo rejilla, y molduras en color negro mate, también molduras en color blanco, obviamente el mismo color de la carrocería, para darle esta vista frontal a este hatchback que regresa, este hatchback con sentido de la marca. Ya en el cofre encontramos líneas de carácter, estas líneas de carácter, que le van a dar ese borde al cofre para que se vea más robusto, y las laterales, bueno, que también le van a dar esa silueta, ese toque, esos trazos a este nuevo Volkswagen Polo. Y bueno, pues este es el frente, vámonos al costado para ver qué nos ofrece este vehículo. Bueno amigos, ya me encuentro el interior de este vehículo Volkswagen Polo 2024, vamos a encenderlo. Ok, bueno, pues ahí nos da unas bienvenidas. Pero como siempre vamos a empezar con el volante, tenemos un volante redondo, forrado en piel, tenemos en la parte baja un brazo que va a venir con una decoración en color negropiano, y una decoración en color metálico que se va a extender hacia los otros dos brazos, donde por cierto del lado derecho tenemos dos botones multimedia, del lado izquierdo tenemos dos botones de algunas asistencias, como la velocidad crucero. En el centro encontramos el emblema de Volkswagen, en este color tipo grafito, que me gusta, incluso me gusta cómo se ve más aquí, que lo sabemos que tenemos afuera. Tenemos para esta versión, sorpresivamente tenemos paletas de cambio al volante. Ok, es un poco raro encontrar en este segmento, o en este tipo de vehículos, aquí estos detalles al volante. Encontramos también un clúster digital, que nos va a dar información del vehículo. Tenemos una pequeña pantalla, indicadores también digitales a los costados. Voy a cerrar aquí mi puerta. Ahora sí, ahí vemos la marcha en el centro, la marcha en la que nos encontramos, el indicador de las revoluciones, en ese círculo completamente grande, y tenemos al centro el indicador de la velocidad. Ok, y bueno, creo que ahí se alcanza a ver muy bien nuestro clúster. Me gusta, me gusta cómo se ve visualmente. Ahora tenemos aquí plásticos rígidos. Ok, eso es lo que vamos a encontrar en el segmento. Tenemos una pantalla de entretenimiento de 10 pulgadas, con integración de Android Auto, Apple CarPlay. De hecho, aquí puedes ver tú los íconos de dichas aplicaciones. Y tenemos una moldura que lo va a cubrir aquí, también es de plástico, pero este es un color negro piano, con texturizado, que bueno, se va a ver visualmente un poco diferente. Más abajo encontramos más plástico rígido, al mismo color negro. En el centro tenemos nuestras dos salidas de aire, en este diseño rectangular. Tenemos unas salidas a los costados, también con un diseño aquí ya viene completamente asimétrico. Más abajo encontramos las perillas del aire acondicionado, un aire acondicionado manual. Tenemos más abajo dos puertos USB tipo C. Tenemos un espacio para poder poner objetos. En esta versión no encontramos cargador inalámbrico. Encendido por botón, nuestra paranga de transmisión automática, 6 velocidades. Y tenemos aquí este diseño en negro piano, donde van a venir las indicaciones de las marchas. Si viene iluminado, espero que ahí se alcance a notar un detalle aquí intacto piel. Ok, y detalles en color metálico. Tenemos aquí más abajo un puerto de 12 volts, freno de mano de matraca, espacio para dos portavasos. Y tenemos un descansabrazos en tela, donde vamos a encontrar un pequeño espacio para poder poner más objetos. Nuestros asientos son en tela de una sola pieza. La cabecera es fija. Tenemos este detalle en color negro y acabados en color gris claro. En cuanto a las puertas, encontramos esta moldura en color negro, también plástico rígido. Encontramos aquí también una extensión de la moldura en color negro piano contextualizado. La manija en este color negro. Me gusta como luce, se ve muy elegante. Y aquí mismo encontramos el botón de los seguros. Más abajo encontramos un detalle aquí en color texturizado. En este color gris o color grafito. Tenemos los botones de los videos eléctricos para el ajuste de nuestras lunas. Un descansabrazos en tela acolchado. Tenemos espacio para poder poner botellas. Tenemos la perilla de la iluminación, de las luces, la altura en la que tenemos las luces y el volante que por cierto viene con ajuste de altura y de profundidad. Eso está muy bien, ajuste telescópico. Y a pesar de ser un auto pequeño, un auto compacto, me gusta que venga este ajuste. Los asientos son con ajuste manual. Ahí no tenemos ninguna novedad. Y tenemos nuestro espejo retrovisor normal. La ficha técnica me indica que va a tener antirreflejante. Ok. Iluminación convencional. Un espacio para poder poner nuestros anteojos. Tenemos aquí también espejos de maniedad con iluminación automática. Sin embargo convencional. Y el cielo como puedes ver en este color gris claro. Esto es lo que nos presenta este vehículo. Cuatro bolsas de aire por cierto para que lo consideres. Y creo que es un interior agradable entendiendo que tenemos plásticos rígidos pero es un interior bastante agradable. Te invito a que vengas a conocer el auto. Y vamos a conocer la parte trasera para ver cómo es ahí el espacio de este vehículo. Este es el costado de nuestro vehículo y encontramos rines de 15 pulgadas para esta versión en aluminio con este diseño que no se ve mal desde mi punto de vista. Tenemos una llanta de la marca Continental. Frenos de disco para las ruedas delanteras. Para las ruedas traseras encontramos frenos de tambor y líneas de carácter en el costado que aquí es donde van a sobresalir muchísimo más para este diseño que tenga un diseño aerodinámico el vehículo con esos toques de deportividad. Sin embargo, creo que la sobredad es lo que va a marcar la tendencia de este auto. Encontramos un emblema con la palabra Comfortline que es justamente la versión del vehículo. Los espejos laterales al color de la carrocería con luz direccional incorporada. Encontramos manijas al color de la carrocería con llave de presencia. En nuestros vidrios laterales no tenemos ninguna moldura en color cromo. Aquí donde van los postes B encontramos el negro mate y encontramos un pequeño emblema con la palabra Volkswagen. Raro encontrarlo en los vehículos. Un tragalosa en la parte trasera y como te comentaba, esta caída hatchback de este vehículo ya característico y ya distintivo de Volkswagen Polo. Rines de 15 pulgadas y tenemos frenos de tambor para la parte trasera. Bueno, aquí en la parte trasera tenemos tal vez el diseño más emblemático que recordamos de los vehículos como Polo, como Golf incluso por ahí Golf en sus versiones, en sus generaciones anteriores y creo que este es el sello de este vehículo. El emblema de Volkswagen también bastante grande. Abajo encontramos un emblema con la palabra del vehículo en el que estamos y un emblema que nos hace referencia al motor y al torque que viene en Newton's Metro. También tenemos nuestras calaveras con este diseño asimétrico, semicuadrado que se van a extender hacia el costado de la carrocería pero se extienden muy poco. Estos trazos que me gustan aquí también este diseño ahumado no sé si el video le esté haciendo justicia me gusta como se ve porque le da igual un toque elegante un toque sobrio y creo como te decía ese es el tono de este auto. Detalles en color cromo que vamos a encontrar ahí en las calaveras y tenemos en el medallón desempañador trasero limpio para brisas trasero una tercer luz de stop nuestra antena normal de mástil y aquí tenemos una pequeña curvatura que bueno pues es como el alerón en la cajuela. Tenemos ya en la parte baja de nuestro bumper los sensores de reversa no vamos a contar con cámara de reversa para esta versión únicamente para la versión más equipada encontramos deflectores y un pequeño skid en este color también negro mate no tenemos también visiblemente el escape me hubiese gustado que viniera pero bueno así es la versión de este nuevo vehículo para la apertura de nuestra cajuela lo tenemos que hacer con el control aquí te muestro el control una llave de navaja lo dejamos presionado y ahí se abre la cajuela no se bota por completo tenemos que venir a abrirla y ahí vamos a encontrar un espacio sí es un espacio pequeño recordando que es una carrocería hatchback y ya te di las medidas no es un vehículo tan largo sin embargo el asiento trasero es abatible al 100% por si nosotros queremos mucho más espacio y que vamos a encontrar abajo nuestra llanta de refacción de uso temporal ahí te muestro ok y bueno pues este es el trasero de este vehículo Volkswagen Polo 2024 y vamos a ver como es el interior para saber como es el espacio trasero bueno Volkswagen Polo nunca se ha caracterizado por ser un vehículo grande eso lo tenemos que entender sabes que hago siempre el asiento hasta atrás y no tengo ningún espacio entre mis rodillas y el asiento ok así es que aquí voy a ir algo justo sin embargo ese es el espacio de este vehículo así nació y así se ha permanecido aquí tenemos salidas de aire y tenemos también sorpresivamente lo que no encontramos incluso en vehículos de otro segmento dos puertos USB eso sí son tipo C pero tienen dos normalmente viene uno o ninguno en algunos casos aquí muy bien ahí por por la marca encontramos en cuanto al diseño de las puertas prácticamente algo similar todo viene en plástico rígido aquí viene ya en color negro no encontramos al colchado ni tampoco la moldura que teníamos ahí en color gris aquí te lo voy a mostrar ahora es mucho mejor eso sí la maneja viene en color negro piano pero nada que sobresalir aquí sin embargo me gusta que vengan un color uniforme si va a venir sencillo al menos que vengan un solo color tenemos también nuestros asientos tenemos tres cabeceras las laterales son fijas la del medio es ajustable cinturones de seguridad de tres puntos anclajes ISOFIX no tenemos aquí agarraderas pero sí tenemos iluminación de cortesía trasera ok bueno ahorita ya tengo apagado el auto pero ahí está la iluminación convencional también tenemos un tragaluz para no tener esa sensación de encierro hacer un vehículo hatchback y pequeño creo que hace muy bien la entrada de iluminación el tragaluz y bueno nuestros vidrios laterales que tampoco son tan pequeños son de buen tamaño tenemos aquí unos ganchos para poder colgar ropa o algún objeto que necesitamos nosotros colgar lo cual creo que está muy bien y bueno pues esa es la parte trasera de nuestro vehículo quieres saber cómo adquirirlo vamos a platicar con nuestro amigo Alberto Heredia para conocer todos esos detalles bueno fanáticos pues me encuentro aquí con mi amigo Alberto Heredia amigo Ángel otra vez un gustazo qué bueno que viniste otra vez muchas gracias estamos aquí de nuevo y estamos estrenando vehículo que por cierto rápidamente a los amigos en el video anterior que habíamos hecho no les habíamos explicado o no les había explicado que estás trabajando tanto en SEAT como en Volkswagen la Villa exacto que pueden contactar para cualquiera de las dos marcas conocer pues toda la gama que manejas pero el día de hoy estamos aquí con pues de nuevo este vehículo Polo 2024 entonces cuéntame por qué debería de comprarme este auto una primero es nueva línea totalmente diferente al Polo que veníamos manejando que todavía está el 22 como una edición especial salió el joint pero ahora sí los invito digo ya está en las redes sociales es más sencillo sin embargo no hay como verlo aquí físicamente en vivo se van a percatar de la nueva línea viene muy agradable viene deportivo está bueno para qué se los platico ahorita lo van a ver con Ángel pero sí me gustaría incluso que pudieran digo todavía no está en la prueba de manejo como tal pero ya no tardará entonces sí véanlo porque sí es diferente totalmente a la línea anterior el precio en cuánto está este vehículo el Comfortline tiene un precio de $384,990 como bien lo mencionas son tres versiones Trendline que va a ser en estándar Comfortline automático y Highline automático ok cabe mencionar que el Trendline es 1.6 4 cilindros y el Comfort y Highline 1.0 turbo 3 cilindros otro totalmente cambio a la línea anterior ok y bueno para poder adquirir este vehículo ahorita sabemos que está nuevo tienes entrega inmediata lista de espera cómo está ese apartado sí hablando honestamente es este tiempo de espera ok como bien lo mencionas va llegando ya tenemos apartados entonces hay que apartar el vehículo para que en cuanto llegue luego luego se pueda brindar ok y bueno para los amigos que están interesados en adquirir este vehículo cuáles serían los planes que tienes manejamos puede ser digo contado servicios financieros directo con la marca porque tenemos promociones hay veces que tenemos seguro gratis hay veces comisión por apertura a veces ambos perdón arrendamiento plan de arrendamiento ya la también lo tenemos para hacer para asalariado perdón este igual puede llegar a tener seguro y comisión por apertura crédito bancario también llegamos a aceptar e incluso un autofinanciamiento que digo ya se abordará más el tema pero autofinanciamiento en caso de estar mal en buró y no comprobar ingresos cualquiera de las dos se puede hacer entonces hay flexibilidad para llevárselo ok y bueno para los amigos que se vayan a ir por un tema de crédito ¿cuánto tienen que dejar de enganche? de enganche el mínimo como personas salariales es el 15% ok estamos hablando alrededor de unos 60 ponle más o menos aproximadamente como mínimo ok y ya de ahí para arriba que bueno ya saben que van a apreciar aquí los datos de mi amigo Alberto para que lo contacten ya sea que agenden una cita o si tienen alguna duda de alguno de los planes ya eso directamente lo vean con él para que pues les pueda hacer una este un plano a la medida de cada de cada uno de ellos exacto y mantenimientos cada cuando se le da este vehículo cada 15 mil kilómetros o al año lo que suceda primero 15 mil kilómetros o al año ok eso está bastante bien porque también ahorita ya por ahí algunas marcas incluso han recortado ¿no? de 6 meses 5 meses este a igual 5 mil 10 mil kilómetros por ahí andan entonces esa opción es muy buena que sea completamente un año o sea que para la gente que va de casa a trabajo y casi no le dé uso pues va a tener un buen rango para poder traerlo a servicio si exacto ok y garantía 3 años o 90 mil kilómetros lo que ocurra primero ok que previamente con los servicios realizados que ya comentamos para que la garantía se mantenga vigente ¿no? este y bueno pues si ya vimos varias de las cuestiones que viene equipado este vehículo la realidad es que es una buena opción sobre todo para todos aquellos que uno que querían regresar a Apolo o que querían un hatchback en la marca Volkswagen porque pues había por unos añitos había desaparecido así es que pues bueno vengan a conocerlo y no sé si amigo tengas algún último comentario del vehículo pues no conózcanlo nada más conózcanlo les va a gustar estamos modelo deportivo es lo que nos hacía falta otra vez en Volkswagen y ya regresó si la verdad es que se ve bastante bien así es que pues bueno amigo muchísimas gracias por dejarnos conocer esta unidad muy pronto la prueba de manejo y cuando lleguen las otras versiones también si nos permites hacer reseña para que los amigos conozcan pues estaremos aquí con gusto solo llámame muy muy suscríbanse a su canal suscríbanse a mi canal y bueno pues si les gustó esta reseña ya saben por favor compartan en todas sus redes sociales dejen un comentario para que nos digan qué opinan sobre este vehículo y pues ya saben que nos vemos hasta la próxima reseña bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!